Popes Baby, merezco disfrutar Popes Baby, a ti te harán gozar En tu cuarto solo estás y te sientes aburrido Imagina tú, no te trazas tu pedido Gran aventura, más sencillo Chistes decir, la rechura es así Mi computadora Tocar un gran piano Tener un avión Muchos inventos ¿Todo está bien aquí? Sí, mami Popes Baby, queremos disfrutar Popes Baby, a ti te harán gozar Popes Baby, a ti te harán gozar Fantasías en un parque de diversiones ¡Vuelo retrasado! Animal, se supone que son para volar, no para comérselos Lo siento Vaya, esto es divertido Me encanta hacer avioncitos de papel Sí, mejor doblar papel que doblar la ropa Sí, además la ropa no vuela muy bien, que digamos Es perfecto Es perfecto Apuesto a que volara un kilómetro ¿Qué es lo que está haciendo tu avión en mi leche, Fossi? No lo sé ¿Crees que busque galletas? ¡Helo aquí! El mundialmente famoso piloto de pruebas, el Varón Bongonzo Está a punto de volar su avión más reciente, el X-86 Es por eso que nos llaman pilotos de prueba A ver si fallamos ¡Ey, chicos! ¡Vean mi jet musical supersónico! ¡Se ve muy novedoso, Rufo! Pensándolo bien, creo que está demasiado plano ¿Me comprendes? Novedoso plano Es un avión tan plano que no caben los pasajeros Tu avión nunca logrará hacer un vuelo tan rápido y lejos como el mío, Kika El mío está diseñado por computadora Supera eso, hermana Será fácil, Kiko Ay, no puedo creerlo El mundialmente famoso piloto de pruebas, el Varón Bongonzo Está a punto de probar su avión más reciente, el X-87 Avión enemigo, avión, avión enemigo, avión, 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 avión enemigo ¿Qué fue ese ruido? ¿Este fue un...? No fue nada, Nani Pues en ese caso ya es hora de que se acuesten Pero eso ya es temprano, Nani Claro que es temprano, ¿no lo recuerdan? Mañana en la mañana iremos al parque de diversiones ¡El parque de diversiones! ¡Qué bueno! Cuéntanos cómo es, Nani Sí, sí Sí, sí Sí Sí, sí Sí, sí 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 Tómenlo con calma Les diré cómo es mientras se preparan para ir a la cama Veamos Hay una pequeña casa que tiene toda clase de cosas tenebrosas ¿Tenebros? Cuéntanos, cuéntanos más, Nani Y hay una casa de los espejos donde pueden verse de todas formas y tamaños ¿Qué estás haciendo, René? Las ranas no tienen dientes Ya lo sé, Kika, pero me cepillo la lengua dos veces al día Y estoy segura de que les va a encantar el carrusel ¡Ey! ¿Dónde está mi pijama? Estoy seguro de que él tampoco sabe Dulces sueños, niños Nos veremos en la mañana ¡Buenas noches, Nani! Buenas noches Caracoles, el parque de diversiones debe ser muy divertido ¿No lo creen? Sí, con todos esos juegos y cosas divertidas ¡Ay! Yo tengo ganas de estar ahí Un boleto para el parque de diversiones, por favor ¡Gracias! Un boleto, por favor Yo quiero uno ¡Uno, por favor! Yo también Yo también quiero uno Yo sacar boleto ¡Eh, Peggy! Acabo de darme cuenta de que se nos olvidó quitarnos la pijama ¡Ay! ¿Es verdad? No te preocupes, René Todo lo que tenemos que hacer es imaginar que traemos otra ropa ¡Gonzo! Este no es un vestuario apropiado Pues a mí me pareció que era bastante apropiado ¡Ay! Miren cuántas cosas No sé ni qué imaginarme primero ¿Qué les parecen unos fuegos artificiales? ¡Miren! ¡Ay! ¿No les parecen fantásticos? Eh, a mí me parecen algo cursis ¡Ah! ¡René! ¡Ah! Sí, sí, claro, fantásticos Yo sé cómo hacer para que se vean más bonitos ¡Egui, preciosa! ¿Qué te parece si tú y yo vamos a dar un pequeño paseo en mi nuevo cohete espacial? ¡Ya cállate! ¡Venga, palario azul! Eh, eh, disculpa, Peggy Pero vamos a visitar el parque de diversiones durante el día, no durante la noche ¡Ah! ¡No hay problema! ¡Ah! ¡Hay luces! Así está mejor Lo siento No importa ¡Miren! ¡Algodones de azúcar! ¡Caracones! ¡Me encantan! ¡Ay! ¡Ay, René! ¡Quiero dar un paseo en el elefante volador! ¡Por favor! Eh, seguro, Peggy ¡Vamos! ¡Ay, Renécito! ¿No te parecería maravilloso que este elefante resultara ser mágico? ¡Qué bueno! ¡Que así pudiéramos volar por todo el mundo juntos! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Hola, Fusi! ¡Hola, Gonzo! Globos, vengan a comprar sus globos de todos los colores del arco iris ¡Ah! ¡Globo! ¡Globo! Está bien, Animal, puedes pedir uno ¡No! ¡Yo quiero todos! ¡Animal! ¡Animal! ¡Yo ya me voy! ¡Animal, vuelve acá! ¡No se vaya! ¡No, que no se vaya, que no se vaya! ¡Ay, no! ¡Animal ha hecho otra de las suyas! No te preocupes, Peggy. Yo sé cómo hacerlo bajar. ¡Yo caer! ¡Ay, no! ¡Atrámpalo! ¡Cuidado! ¡Ay, no puedo alcanzarlo! ¡Rápido! ¡Antes de que se reviente el globo! Ya los escuché, niños. ¿Qué escuchaste, Nani? Ya guarden silencio y a dormir. Habrá mucho que hacer mañana en el parque de diversiones. ¡Sí, Nani! ¿Ya se fue? ¿Eso qué? No lo creas. Verifica. Está bien, lo edificadero. Edificadero. ¿Te discopio arriba? Sí, ya se fue. ¡Ay, un monstruo! ¡Eso lo quica! Sí, ya lo sabía. ¡Ay! Ustedes sí que se ven como monstruos. Oigan, apuesta que así debe sentir uno cuando está en la casa de los sustos. ¿Eso crees? ¿Eso crees? Caracoles, no sé si yo pudiera soportar algo más escabroso que esto. Vengan a visitarnos y disfruten de lo escabroso de la vida en la casa de los sustos. Caramba, parece que esto va a ser más escabroso de lo que pensaba. ¡Vamos, Fuzzy! A ustedes los hagan verse raros, pero a mí me hacen verde, espampanante. ¡Ay, eres un bombón! ¡Pense! Lo siento. No importa, pero cuidado. ¿Qué? Yo me veo normal. Muchachos, miren. Un laberinto de espejos. El último en salir es un tomate podrido. ¿Tomate? ¡Ay, no! ¡Ay, espérenme! ¡Ay, disculpe! Oiga, ¿qué no nos hemos visto en algún lado? ¿Estás bromeando? Yo jamás en mi vida te he visto. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Kiko! ¡Kiko! ¿Dónde están? ¿Están por aquí? ¡Ay, nariz! Caracoles, espero no haber estropeado su televisor. ¡Ey! No creo que sepan la forma de salir de aquí, ¿o sí? ¡Ey, muchachos! ¿Dónde están? ¡Ay! Esto está muy complicado. Nunca voy a poder salir de este tonto lugar. ¡Ey! ¡Lo logré! Pero ahora, ¿dónde estoy? ¡Ey! Siento que hay algo muy raro en esta habitación. ¡Ah! Ahora entiendo. Es una de esas habitaciones que están al revés. Con todas las cosas en el techo. ¡Ja, ja! Por un momento pensé que estaba volviéndome loco. Oye, Fossi. ¿Qué estás haciendo en el techo? Yo no estoy en el techo. Ustedes están en el techo. ¡Ah, sí! Pues nosotros somos tres contra uno, Fossi. No se necesita ser un genio para saber quién está al revés y quién está al derecho, Fossi. Tal vez sí estoy volviéndome loco. Oye, Fossi. Yo conozco una forma de saber quién está al revés y quién al derecho. ¿De veras? Sí. ¿Y cuál es? Pregúntale a René. Oye, Rufo. Eso es una gran idea. ¿Y dónde está René? Está por allá. ¡Ay, no! Este lugar sí que está chiflado. ¡Cuidado! ¡Me voy a caer! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay, no! Ustedes todavía están al revés. Yo opino que tu cerebro es lo único de esta habitación que está al revés, Fossi. Sí. Así que no hagas ruido, ¿de acuerdo? Si Nani se da cuenta de que todavía estamos despiertos, no nos llevará al parque de diversión. ¡Miren! ¡Ay! Estuvimos cerca. Chicos, será mejor ir a dormir antes de meternos en algún problema. Buena idea, René. Tendremos mucho tiempo para divertirnos mañana. Noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, René. Nos veremos mañana. Buenas noches, Kiko. Buenas noches, Kika. Kiko, ¿alguna vez has visto un carrusel? Bueno, una vez vi uno en la televisión. Tenía toda clase de animales y autos para subirse. ¡Ay, qué divertido! Más despacio, Kika. A mí me dan miedo los caballos. Tonto, no son caballos de verdad. Ah, sí. Me imagino que no pueden derribarme si no son de verdad. Caracoles, ni siquiera pueden moverse. Claro que pueden. Pueden hacer cualquier cosa que tú te imagines. ¡Kika, no! ¡Ay, calma, caballito, calma! No le digas calma, Kiko. Dile, ¡vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ay, si te digo vamos, ¿me prometes cabalgar despacio? Está bien. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Esto es divertido! ¡Y ahí van! ¡Gané! No, no ganaste. Gané yo. No ganaste. Gané yo. ¡Atención, es un final por fotografía! ¿Final por fotografía? ¿Qué es eso? ¿Quiere decir que toman una fotografía para ver quién realmente ganó? ¡No gané! ¡No ganaste! ¡No gané! ¡No ganaste! Bueno, creo que en realidad no sirvió de nada. ¡Ey! ¿Qué es lo que están haciendo? Estamos dando una vuelta en el carrusel. ¡Es divertido! ¡Súbete! Caracoles, no sé si esté bien hacerlo. ¡Ay, René! ¡No seas un aguafiestas! ¡No te parece que este es un carrusel precioso, René! ¡A mí más bien me parece la barandilla de una cama! ¡René! ¡Cierre los ojos y es un esfuerzo para imaginártelo! ¡Está bien! ¡No está tan mal! Oigan, me pregunto qué más se podrá hacer en este carrusel. ¿Pero qué te pasa? Todavía no has visto lo mejor. ¡Cierre los ojos y es un carrusel! 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 En carrugosar y rodar y rodar por el mundo, en este carrusel Yo quiero ir hasta el polo, y ver al esquimal Que las luces del norte apaguen, para que Santa Claus pueda dormir En carrugosar y rodar y rodar por el mundo, en este carrusel En carrugosar y rodar y rodar por el mundo, en este carrusel Ir a un safari a África, y ver a los chimpancés Ven y cuidado con los elefantes Teclado de marfil tendré En carrugosar y rodar y rodar por el rubi rubi, en este carrusel En carrugosar y rodar y rodar por el mundo, en este carrusel En este carrusel Me siento como si fuera la princesa Cleopegui flotando en las aguas del río Nilo ¿Cleopegui? Cleopegui de Egipto, Gonzo La reina más bonita que jamás ha existido ¿Puedo jugar yo también? No, no había seres raros azules en el antiguo Egipto, Gonzo ¿Estás segura? Sí, y ahora vete ¿Ses la reina de Egipto? Como comprenderás, no es fácil Saben, hay algo que debo reconocerle a Peggy Tiene una imaginación fuera de serie Creo que la mía tampoco está del todo mal ¡Ey, espérenme! Recórcholes, la vida sí que es aburrida aquí en el río Nilo Si tan solo pudiera tener una ranita que gobernara mi reino conmigo ¡Hola! ¿Cómo están? Soy René Antonio, de Roma, Su Majestad Y he venido a proponerle algo ¡Ay, no me digas! ¡Lo eliminaré! ¿Quieres casarte conmigo y así gobernar el mundo juntos? No, bueno, no exactamente ¿Qué? La verdad es que me gustaría saber si quieres ser mi socia en una cadena de puestos de comida rápida en forma de pirámide ¿Te has vuelto loco? ¿No estás interesada, eh? ¡Quisiera que ya hubieran inventado el timbre! Esto de usar trompetas lástima mis oídos ¿Y ahora qué? ¿Quién eres tú? ¿Yo? Pues yo soy el emperador Julio Gonzo de Roma, sí Y he venido a casarme contigo, oh preciosa Cleopelli Para que juntos reinemos para siempre en el parque de diversiones ¿Qué dices, eh? ¿Casarte conmigo? Tengo una mejor idea ¿De veras? Ajá, tú y René Antonio participarán en una carrera de cuadrigas Y el ganador podrá llevarme todo el día al parque de diversiones ¡Ay, eso está mejor! Oigan, yo solo quería un puesto de comida rápida ¡Escucha, René! Yo soy la que controla esta fantasía Y yo digo que tendremos una carrera de cuadrigas ¡Ahora muévanse! La carrera consistirá de cinco vueltas al coliseo Buena suerte y deseo que gane la mejor rana ¿Qué? ¡Vamos! ¡Tú puedes ganarle a esa cosa azul, René! Quiero decir, vamos, René Antonio, vamos Les habla el oso fosil directo y en vivo desde la pista de carreras ¡Dios, pero qué carrera! Parece que Julio Gonzo va a la delantera por una nariz ¿Qué? No, no, corrección Parece que René Antonio ha vuelto a tomar la delantera ¡Ay, eso está mejor! ¡Ey! Esto me recuerda a un chiste que dije una vez ¿Por qué el conductor de la cuadriga se hizo a un lado de la carretera? Para evitar arrollar a los pollitos ¡Guacá, guacá, guacá! ¡No me dieron! ¡Gané! ¡Gané! ¡Lo logré! Vamos, Cleo Peggy, lo prometiste ¡Oh! Tienes razón, lo prometí ¿Te importaría si voy por algunas cosas? Sí, no hay problema ¡Qué bien! Kika, dale mis cosas a Julio Gonzo Sí, suerteza, Peggy Toma, es todo tuyo, Gonzo ¿Estás segura de que no se te ha olvidado? ¿Nada? ¿Nada? No ¡Vaya! Disculpa, creo... Podríamos esperar ¡René! ¡Buenos días, Peggy! Buenos días, niños Ya salió el sol Hora de ir al parque de diversiones ¡Vámonos! Ay, Nani, creo que estoy demasiado cansado Sí Estoy exhausta Yo también estoy cansado Yo también, Nani Estoy agotada Estoy muy cansada Yo cansado, Nani Yo exhausto Pero si anoche tenían ganas de ir Eso fue antes de ir Quiero decir, antes de irnos a dormir Sí Imaginar que fuimos al parque de diversiones Resulta tan cansado como haber ido en realidad ¡Ay! ¡No me lo recuerdes! Sí Sí Seguro Tú lo has dicho ¡Ay! ¡Cansado! El gran robo de galletas ¡Gracias, animal! ¡Din, din, din! ¡Gracias! ¡Día libre! ¿Qué haces, Peggy? Estoy poniéndome mi maquillaje, tonto Voy a salir en la portada de una renombrada revista Algún día apareceré en la portada de Joven Cerdita Y también llegará el día en que escriban una historia sobre mí Y cuente todo sobre nuestro romance en la revista de romances porcinos Oye, René ¿Quieres ver cómo rompo el récord de la velocidad del aire de esta habitación con mi triciclo turbo del Capitán Gonzo? No, gracias, Gonzo La última vez que lo intentaste tardamos cuatro horas en tratar de sacarte la cabeza del cesto de basura ¡Divertido! Rufo, Fossi ¿Quieren ver cómo rompo el récord de la velocidad del aire con mi triciclo turbo del Capitán Gonzo? Ahora no, Gonzo Estamos arreglando el neumático de Fossi Está bien Creo que tendré que hacerlo solo Tres, dos, uno, cero ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gonzo! ¿Eres tú? Hola, Nani ¿Qué estás haciendo en la cocina? ¿Yo? Es que quería ayudarte a sacarlo de las bolsas del supermercado, Nani ¡Qué gentil eres, Gonzo! ¡Sí! ¡Oh, Dios! Ya debería estar lista la comida Deben estarse muriendo de hambre Ajá, ¿podríamos entretenernos con algo? No me gusta darles galletas antes de comer Pero es lo único que tengo mientras preparo la comida Por favor, ve y dales una galleta a cada uno, Gonzo Y diles que tendré la comida lista tan pronto como pueda ¡Oh! ¿Puedes contar conmigo, Nani? ¡Un momento! ¿Y por qué habría de repartirles estas galletas? Después de todo, ninguno de ellos tuvo el más mínimo interés en verme en Super Triciclo Turbo ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Quién, yo? Sí, tú Sabes bien que te hablo aquí Pero yo Haz el favor de dejar esa galleta de inmediato Y ahora Enmarcha hacia la habitación Y compártelas con tus amigos Espera, un momento, amigo ¿Ah? No escuches a ese tonto Cómete las galletas Tus amigos jamás se enterarán ¡Alto! Si te comes esas galletas Nunca más podrás volver a ver a la cara al amigo René Porque serás un delincuente ¿Un delincuente? ¿Cómo pude haber pensado en una cosa tan terrible? ¿Cómo se te ocurre escuchar a ese payaso? No sabe lo que dice Si no hubiera sido porque tú fuiste a la cocina Ninguno de ustedes hubiera recibido nada de galletas ¿O no? ¿Cierto? Las galletas son tuyas Tómalas Te las mereces No estoy de acuerdo ¿Qué más da? ¡Conso! ¿Te encuentras bien? Sí, sí, sí Estoy bien, René Solo que tengo un pequeño acceso de tos Por ese lanzamiento de alta velocidad Pero estoy bien, sí Ay, pero qué hambre tengo ¡Hambre! ¡Hambre! ¿A qué hora pensará Nani traernos de comer? ¿Qué? Ah, Nani me dijo que les dijera que... Eh, la comida iba a tardar un poco ¡Ay, no! Oye, ¿de qué son esas migajas, Gonzo? ¿Migajas? ¿Cuáles migajas? Ah, estas migajas Esas no son migajas No, ¿y qué son, eh? Es, eh, caspa ¡Qué bien! No sospecha nada ¡Gonzo! ¿Sí? ¿Qué estás comiendo? ¿Yo? ¿Comiendo? Sí Vimos cuando te metías algo en la boca Parecía una galleta ¿Una galleta? Debe haber sido una galleta imaginaria ¿Ah? En la imaginación hay galletas muy especiales Yo personalmente prefiero las que tienen esas manchitas cafés ¿Hablas de chispas de chocolate? No Huevos de pulpo ¡Wow! Oigan, Gonzo está comportándose en forma muy extraña Bueno, tal vez sea porque tiene mucha hambre Sí El día de por sí es raro, René ¡Arg! ¡Que me gruñes en esa forma, grosero! ¡Ey! Yo no te gruñí, Peggy Fue mi estómago ¡Ey! Ya cálmese, muchachos Todos estamos de mal humor porque tenemos mucha hambre Lo siento, Rufo Sí Yo también, Peggy Tenemos que hacer algo para entretenernos y olvidarnos del hambre Ya sé, les contaré un chiste Déjenme pensar ¡Ah, ya tengo uno! ¿Qué le dijo el pastel de crema de chocolate a la dona de mermelada? ¡Fácil! No, eso no fue lo que le dijo ¿Qué estás haciendo, Gonzo? Yo, ¿y cómo quieres que lo sepa? Está muy oscuro aquí adentro Raro como siempre Eso es Ya sé cómo alejar nuestras mentes de la comida ¿Por qué cada uno de nosotros no inventa una historia para entretenerse? Esa me parece una buena idea, Kika ¿Quién va primero? Yo, por supuesto ¿Por qué siempre vas primero tú, Peggy? La respuesta a tu pregunta es muy simple, Kiko ¡Porque así lo ordeno yo! Bien, veamos La historia más rara que puedo imaginarme Tiene que ser sobre la persona más rara que haya conocido en mi vida ¡Gonzo! Y empieza en una vuelta alrededor del mundo En el congelante polo sur ¡Espero que el repartidor de pizza llegue pronto! ¡Me muero de hambre! Parece que alguien está comiendo ¡Hijo! ¡Hadina de avena! ¡Hadina de avena! ¡Se me acabó la pasta! ¿De casualidad eres el repartidor? ¡Ay! ¡Tengo hambre! ¿Qué? ¿Escuché mal o te llamas hambre? Yo soy el almirante Gonzo Famoso explorador del polo sur ¿Quieres decir que no eres el repartidor de pizzas? Temo que no, querida puerquita Yo traigo mi propia comida ¡Ay! ¡Qué bueno! Antes que nada tienes que hacerme un pequeño e insignificante favor Lo que sea ¡Cásate conmigo! ¡Prefiero morir! De acuerdo Sin favor no habrá comida Y así poco después ¿No podrías darme aunque fuera una probadita de algo, Gonzi, Monzi? No, hasta que nos hayamos casado Mi queridísima cerdita Amigos, estamos aquí reunidos Para ser testigos del matrimonio del almirante Gonzo y de Peggy ¡Silencio! ¿Aceptas almirante Gonzo a esta cerdita como tu fiel y legítima esposa? Sí, 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 acepto ¿Y tú, Peggy? ¿Aceptas al respetable Gonzo como tu fiel y legítimo esposo? Bueno, yo tengo hambre ¿Hambre? Creí que su nombre era Peggy No, es hambre ¡Qué raro, ¿no creen? Peggy Peggy Estás masticando tu almohada ¡Qué vergüenza! Gracias, René Caracoles, esa sí que fue una historia rara, ¿verdad, Gonzo? ¿Qué? Imagínate que tú le negabas la comida a uno de tus mejores amigos ¡Oh! Imagínense, yo negándole la comida a uno de mis mejores amigos ¡Qué ridículo! ¡Miren! ¡Un dinosaurio volador con zapatos tenis! ¿Qué? Yo no veo nada Yo tampoco Ah, debe haber sido un avión no identificado o una dona ¡Dona! ¡Ay! Mi estómago ha empezado a protestar ¡Mil mío! ¡También tengo hambre! ¡Quiero comer algo! ¡Yo también! ¡Hambre! 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 ¡Oh, no! ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo pude haber sido tan egoísta? ¡Necesitamos comer! ¡Hambre! 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 Recuerda que te dije que compartieras las galletas, Gonzo Está bien Sí, los voy a decir ¡Ey! Escuchen, chicos Sé que me odiarán cuando les diga esto, pero Es que... Nani me dio a mí Me dio este... ¡No seas tonto! ¡Gonzo! ¡Qué pelo que Nani te dio! Guárdate las galletas para ti Pero si las galletas son para ti, Gonzo Nani me dio un beso en la nariz ¿Qué? Es que me quiere muchísimo No podremos resistir hasta que Nani nos traiga de comer ¡Rápido! ¡Que alguien cuente otra historia! Yo me hice una sobre una lata de atunes que trabajaban cerca de una planta de lanos ¡Eso no nos ayudará, Fosil! ¿Qué dices tú, René? Eh... Yo no sé ninguna historia rara Pero sí recuerdo un sueño raro que tuve ¡Pues cuéntanoslo, René! En realidad no creo que les guste mucho Es un poco... Bueno, diferente ¡Adelante, René! Cualquier cosa es mejor que escuchar el ruido de mi estómago ¡Ay! Mmm... De acuerdo ¿Qué estás haciendo, René? Suban Mi tren es parte del sueño Les dije que era raro ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Gonzo se abordo! ¡Ey, Gonzo! ¿Vienes con nosotros? ¡Claro, René! Estaba revisando la luz porque parece que no está funcionando Bueno, creo que la revisaré más tarde ¡Vamos a bordo del tren de los sueños! ¡Aaah! ¡Vengan cuidado con la cabeza! ¡Aaah! ¡Mmm! ¡Ney! ¡Es un túnel! ¿Qué es ese ruido que se oye? ¡Ah! ¡Ese! ¡Es el ruido de las termitas! ¿Y no les había dicho que mi nariz está hecha de madera? ¡Ah, ah! ¡Ah, no! ¡Pues es cierto! ¡Pinocho era mi primo! ¡Guau! ¿Escucharon eso? ¡Sí! ¡Me gusta! ¡El ritmo aquí se puede detectar! ¡Lo hacen las ruedas al rodar y rodar! ¡Y el silbato con su lula! ¡Me hace pronto mi boleto comprar! ¡Je, je, je! ¡Ruega! ¡Tremecito! ¡Quiero ir tu chupu chupu chupu! ¡Ruega! ¡Tremecito! ¡Quiero viajar sin parar! ¡Viva! ¡Tiene el tren hay muchas cosas que hacer! ¡Al maquinista puedes ir a ver! ¡Desde los puentes ver el río correr! ¡Aquí viene un túnel! ¡Oye, ¿a dónde te fuiste? ¡Ruega! ¡Tremecito! ¡Quiero ir tu chupu chupu chupu! ¡Ruega! ¡Tremecito! ¡Quiero viajar sin parar! ¡Sí! ¡A comer! ¡A dormir! ¡Yo a Marte! ¡Quiero ir! ¿Eh? ¿Eh? ¡Venga todo sin temor! ¡Yajar en tren es lo mejor! ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Fantioso! ¡Ruega! ¡Tremecito! ¡Quiero ir tu chupu 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 chupu! ¡Juega! ¡Tremecito! ¡Quiero viajar sin parar! ¡Quiero escuchar tú! ¡Uh! 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 ¡Me encantan los paseos en tren, René! ¡No le veo lo raro a tu sueño, René! Bueno, todavía no llegamos a la parte rara, Fossil. ¡No se muevan de sus asientos! ¡Ey! ¿Qué le pasó al tren? Todavía no han visto nada. ¿Qué quieres decir? ¡Ah! ¡Ay! ¡Vamos a entrar en órbita! ¡Ten cohete! ¡Ay, sí, sí! ¡Uh! ¡Fettuccine a la chucu chucu! ¡Mi favorito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Eh? 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 ¿No nos conocemos de alguna parte? Hablando de rarezas... ¿De qué lado está tu cabeza? Hagas lo que hagas, no digas ningún chiste, Fossil. Oigan, ¿a dónde creen que vayamos primero? ¿A Venus, a Marte o al supermercado? ¡Siguiente parada! ¡Hollywood! Caracoles, todo el mundo quiere venir a Hollywood. Si alguien quiere salirse de este sueño, será mejor que lo haga ahora. ¡Ay, Riné! En realidad no fue tan malo tu sueño. Sí, creí que iba a ser peor. Así es, Fossil. ¿De veras? ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, quién eres tú! Me llamo Jack el Tuerto y soy el vaquero más malo del oeste. Caracoles, ¿de veras eres tan malo? ¡Soy tan malo que de un susto puedo hacer que un búfalo se quede sin piel! ¡Nadie podría ser tan malo! ¿Ah, no? ¡Vean esto! ¡Ey, tú! ¡Bú! ¡Recórcholes, es muy malo! Esa es la parte de mi sueño de la que tenía miedo de hablarles. Tenías razón, René. Nunca debiste habernos contado este sueño. Muy bien. Manos arriba a todos ustedes. ¡No nos lastimes! ¡Te daremos todas nuestras cosas de valor! ¡No quiero sus cosas de valor! ¿Entonces qué es lo que quieres? ¡Galletas! ¡Ay! ¡Galletas! ¡Ay, caracoles! Toma, este cofre debe estar lleno de galletas. ¡Muy bien! ¡Ábranlo! ¡Ay, sí, sí, claro! Lo abro. ¡Ay! ¡Está vacío! ¡Ajá! Quisieron burlarse de mí, ¿no es así? Lamentarán haberse querido burlar del Jack, el tuerto. O me entregan esas galletas o haré que este tren de escarril y se vaya al fondo de este cañón. Espera un minuto. Nosotros no tenemos las galletas de veras. Sí, debe haber algún error. ¡Ay, Dios! Si alguien de casualidad tuviera algunas galletas. ¡Alto! ¡No nos lastimes! Yo tengo algunas galletas. ¿Qué? Gonzo, ¿tú has tenido galletas todo este tiempo? ¿Y no las compartiste con... ¿Mua? Por eso se ha estado comportando tan extraño. Todo el día he estado comiendo galletas. Es cierto, es cierto. Confieso que soy un envidioso comer galletas. Lo siento. Muy bien. Si quieres salvar a tus amigos, ¡entrégame esas galletas! Toma. ¿Qué es esto? ¡Oh, no! ¡Debo haberme las comido todas! ¡Oh, no! ¡Qué lástima, niños! Porque ahora tendrán que pagar por su culpa. Esto es terrible. Mis mejores amigos van a pasarla muy mal y todo por mi egoísmo. Debo encontrar la forma de ayudarlos. ¡A dónde vas! ¡A dónde vas! ¡Más tarde me ocuparé de él! ¿Qué es eso? Y de lejano a este sale el misterioso vaquero enmascarado de la nariz brillante. ¡El Gonzo Solitario! Si quieres algo contra ellos, primero tendrás que vértelas conmigo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dispara! ¡Tienes dos opciones! ¿Veinte años en la cárcel o veinte chistes de Fuzzle? ¡Sí! ¡No, no! ¡Prefiero la cárcel! ¡Sí, la cárcel! ¡Aquí era esa valiente criaturita! ¡Adiós! ¡Gonzo! ¡Adiós! ¿Te encuentras bien, Gonzo? Ajá. Me imagino que todos me han de odiar por no haber compartido las galletas con ustedes. ¡Oh, no, Gonzo! ¡No te odiamos! ¿Se requiere de mucho valor para admitir lo que hiciste? ¡Sí! ¡Y además nos salvaste de ese malvado vaquero tuerto! ¡Oigan! ¡Ustedes sí son buenos amigos! ¡Tú más! Siento haberles retrasado la comida a niños. Me entretuve tanto de compras que no me fue posible tenérselas más temprano. Espero que las galletas que les trajo Gonzo les hayan ayudado. Bueno, creo que sí, Nani. Gracias. Y por ser tan buen niño, Gonzo, te hice tu emparedado favorito de crema de maní y banana. Gracias, Nani. Mi emparedado favorito y estoy tan lleno de galletas que ni siquiera puedo verlo. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¡Hambre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, barrique! ¡La rica! Diviértanse con... Los Muppets visitan Juguetilandia. Esta carrera está resultando muy divertida ¡Ya los estoy alcanzando! ¡Ay, cuidado! ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¡Ataque! ¡Un robot monstruo! Debe venir de Marte Hola Oye, suelta mi auto Activando la construcción de Papu Yonachorro ¡Víndanse! ¡Víndanse! ¡Oh, sí! Ahora son mis rehenes Muy interesante, ¿verdad? ¿Qué? ¡Kiko! ¿Qué? Es mi nuevo transgobot de poliestireno motorizado completamente articulado de moldeo por inyección y preprogramado ¿De poli qué? ¿De poli qué? ¿Artiku qué? ¿Trasgo qué? Mi transgobot de poliestireno motorizado completamente articulado de moldeo por inyección y preprogramado me llegó por correo ¡Vaya! Muy bien, suéltala ¡Suéltala! ¡Suéltala ya esa! Muñeca ¡Ay! Lo siento Kika Es que todavía no aprendo muy bien cómo controlarlo ¡Ay! Por fin te encuentro Kiko ¿Qué tal funciona tu nuevo juguete? Ah, bueno Precisamente estaba mostrándoles cómo... ¡A los intrusos! ¡Ay, no! ¡A Nani, no! ¡Ay! ¡Dios santo! Lo siento Nani Oye Nani El nuevo robot como se llame de Kiko está increíble ¿Me compras uno? Sí, yo también quiero uno Sí, Nani Yo también quiero Nani Sí, Nani Niños, yo no se lo compré a Kiko ¿No lo fuiste tú? No Él ahorró y lo compró con su dinero ¿En verdad? Sí Y... ¡El transgobot está programado y listo para empezar! ¡Aaah! 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 Vamos, no se pongan tristes ¿No tienen que tener un juguete moldeado por inyección y articulado para divertirse? ¡Claro que sí! ¡Queremos uno! ¡Aaah! ¡Sí! 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 ¡No somos uno! ¡Queremos uno! ¿Para qué le sirve su imaginación? ¿Qué tienen de malo estos juguetes? Bueno, ya hemos jugado mucho con ellos, Nani Es cierto Sí Ah, entiendo Si ese es el problema Tengo una caja de juguetes con los que nunca han jugado ¿Qué verás? Ajá Son mis juguetes Voy a sacarlos del desván y se los traeré Bien Aquí los tienen, niños ¡Aaah! ¡Ay, a ver! Apuesto a que se divertirán mucho con ellos Gracias, Nani Tus juguetes están... ¡Aburridos! Oye, Kiko ¿Crees que podrías prestarnos tu juguete nuevo para jugar solo un minuto? Bueno, es que yo... De hecho, somos tan buenos que te cambiaremos todos los maravillosos juguetes de Nani por tu aburrido robot Un buen intercambio ¿Qué? Sí, tan solo una vez, ¿sí? Sí ¡Sí, sí, sí! ¡Aburrido! Prendanos, ¿no? Mmm... No hay trato Ahorré seis meses para comprarme mi transgorobot de poliestireno motorizado completamente articulado y preprogramado ¡Aburrido! ¡Aburrido! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tengo una gran idea Ustedes atraigan la atención de Kiko y yo me apoderaré del robot ¡Claro! ¡Ay, miren! ¡Un dinosaurio en el techo! ¿De veras? ¿Dónde? ¡Ay! ¡Yo ya lo vi! ¡Junto a ese ovni que viene cargado de hombrecillos verdes! ¡Código equivocado! ¡Espía, enemigo! Lo siento, Gonzo, pero te equivocaste en el código de operación Ah, sí Oye, ¿y crees que podría desatarme? ¡Claro! Solo hay que elegir bien el código de secuencia y... ¡Trasgo, trasgo, trasgo robot! ¡Están programando! ¡Ay! ¡Ay! Creo que todavía no aprendo bien a seguir las instrucciones ¡Jeje! ¡Chacenme de aquí! ¿Estás bien, Gonzo? ¡Sí! ¡Gracias, René! Olvídalo, Gonzo Apuesto que hay muchas cosas bonitas en la caja de Nani Con las que podamos jugar ¡Vamos! ¡Miren! ¡Una caja de sorpresas! ¡Permítenme! ¡Ey! ¡Se supone que debería salir de la caja, tonto! ¡Esta vez será mejor que salgas o te meterás en grandes problemas, Bobo! ¿Peguién se abrió? ¡Sí! ¡Sí se abrió! ¡Pero...! ¡Peguién! ¡Mmm! ¡Qué increíble! ¡Vamos, Renécito! ¡Ah! ¡Caracoles! ¡Guau! ¡Esto me gusta! ¡Ey! ¡No me dejen! ¡Wiii! ¡Una! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonita tienda de juguetes viejos! ¡Miren qué auto tan lindo! ¡Ey, Kika! ¡Te ves como un verdadero corredor de autos! ¡Ey! ¡Espérenme! ¡Aquí voy! ¡Ay! ¡A mi imaginación debe faltarle combustible! ¡Ay! ¡Pero qué ca... ¡Oh! ¡Ay! ¡Caracoles! ¡Miren eso! ¡Me encantan los trenes de juguete! ¡Así está mejor! ¡Oh! ¡Pero qué soldado tan guapo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¿Te gustaría bailar conmigo? ¡Oh! ¡Sí, claro! ¡Pero no hay música! ¿Música? ¡No hay problema, Peggy! ¡Vamos, animal! ¡A un lado! ¡Oh! ¡Listos! ¡Muñecita aquí! ¡Y mi papón! ¡Y una casa que construí! ¡Mi monito brinca a mi alrededor! ¡Y también baila con perdón! ¡Oigan! ¡¿Dónde está mi pollito?! ¡Sí, sí! ¡Son lo mejor! ¡Juguete siempre hay que tener! ¡El sueño me vence! ¡Pero vuelvo a decir que nunca me cansarán! ¡Tengo la hora ya de jugar! ¡Mis sujetitos de caracas! ¡A la presión, soldados! ¡Fórmense! ¡Que suban al tren! ¡Viva, video, no! ¡Cde! ¡Viva! ¡Viva una pista de tren! ¡Sí! ¡Y yo traeré mi auto de carrera! ¡Que venga! ¡Le faltaría! ¡¿Pero vuelvo a llevar a mis amigos?! ¿Qué pasa? ¿Qué? No es posible, ¿de dónde salió? Oigan amigos, ¿podría jugar con ustedes? Bueno El transformador, botonizado y articulado, está listo para entrar en acción ¡Bájenme de aquí! Ay, lo siento Fossi, todavía no aprendo a controlar bien esta cosa Veamos Mano magnética, control remoto ¡Ay! ¿Qué está sucediendo? ¡Ay, no! ¿Pero qué haces Kiko? No lo entiendo, eso no es lo que debería estar haciendo Intentaré programar sus movimientos Pues ya salgo rápido, antes de que esta cosa me suelte ¡Ay! Mamá No logro presionar los botones adecuados El transformador, botonizado y articulado, está listo para entrar en acción Kiko, tu tonto robot nos está arruinando la diversión No puedo evitarlo, aún no encuentro qué es lo que estoy haciendo mal ¡Listo está! ¿Será mejor que controles a tu juguete nuevo Kiko? Estoy intentándolo hermana Pues esfuércate un poco más Tal vez será mejor que lo apague un momento Recargar dardo de succión ¡Ay! Pero si se supone que debes estar apagado Recargar dardo de succión ¡Ay! Está bien ¡Caracoles! Realmente, robot, eres un juguete estupendo ¡Listo estoy para empezar! Caracoles, no sé si en realidad Kiko está jugando con su robot o si el robot está jugando con Kiko ¡Guau! Esto es lo que siempre quise Unos palitos envueltos en papel ¡No solamente son palitos envueltos en papel! ¡Ah, no! ¡Es una cometa! ¡Ah, ya lo sabía! ¡Oigan! Yo puedo decirles cómo armarlo Observen, primero se desenrolla el papel y después se colocan unas pequeñas cintas para que se puedan... Bueno... ¡Cielos! Y luego se colocan de esta mani... ¡Así! ¡La arruinaste! Ahora no podremos volarla ¡Ah, no! ¡Van a ver! ¡Yo voy a volar! ¿Eh? ¡Yo puedo volar! ¡Y tengo que volar! ¡Aquí voy! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Puedo volar! ¡Josu! ¡Vuelve acá! Será mejor bajarlo antes de que se lastime ¿Pero cómo? ¡Tomen! Pónganse esto ¡Ay, qué bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, vámonos ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Guau, guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gonzo! ¡Vuelve acá! ¡Este lugar es muy peligroso! ¿Por qué habría de ser peligroso, René? ¡Estamos dentro de nuestra habitación! ¡Pero! ¡Vaya! Esto sí que es divertido ¿No les parece, amigos? Debo estar por lo menos a 30 centímetros del piso Tal vez hasta 60 Oigan, amigos ¿Para dónde está el guardarropa? Quiero que mi amiga Camila vea esto Tenemos que bajar a Gonzo Antes de que algo terrible le suceda Y por supuesto a nosotros ¡Vamos, Gonzo! Te llevaremos de regreso a la habitación ¡Ja, ja, ja! ¡De regreso a la habitación! ¡Buen chiste, Peggy! ¡Ja, ja, ja! ¡No se preocupen! ¡Yo bajaré a Gonzo! El programa de rescate aéreo de mi transgobot Los impresionará muchísimo ¡No es ninguna nave no identificada! ¡Ay! ¡No es ninguna nave no identificada! ¡Ellos son mis amigos! ¡Ay! ¡Identifíquense, por favor! ¿Que nos identifiquemos? ¡Kiko, dile a ese saco de tornillos quiénes somos! ¡Estoy intentándolo, de veras! Creo que lo mejor será salir de aquí Tal vez este botón nos ayude ¿Campo de ahora de lanzamiento funcionando? ¡Ay, no! ¿Qué es lo que he hecho? ¡Ay! ¡Kiko! ¡Hey, Kika! Eso me recuerda a un chiste muy gracioso ¿Qué clase de criatura tiene un traje rayado y vive en una jaula? ¿Se rinden? ¡El presidiario! ¡Ay! 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 Kiko, ¿te das cuenta de lo que nos has hecho? ¡Guau! ¡Ahora sí estoy volando de verdad, amigos! ¡Sí! ¡Ja, ja! Oigan, el robot de Kiko sí que está chiflado En eso tienes razón Escuchen, amigos Debemos intentar ayudar a Kiko a controlar a ese loco transgobot antes de que destruya todo ¿No es así, reina Peggy Bear? ¡Estás en lo correcto! ¡Nosotros te apoyaremos, René Arturo! ¿Me apoyarán? ¡Ah, claro, claro! ¡Es hora de pasar lista! ¡Vamos! ¡Hey, René! ¡Ja, ja, 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 ja! Eh, eh, gracias, animal Muy bien, al ataque Yo soy Kika Lot Soy Ladra Lot Soy Fossilot Soy Radon Lot ¡Anny Merlin! ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien, este es el plan Primero atraeremos al malvado caballero hacia el castillo Luego, eh... Luego... Bueno, primero atraigámoslo hacia el castillo ¿Están conmigo? ¡Claro que estamos contigo! Eh, muchachos Ay... ¡Ayúdame, René Arturo! ¡Ya no puedo controlarlo! ¡Claro que está programado y a punto de empezar! ¡Deprisa, animal Merlin! ¡Inmovilízalo con magia! ¿Yo? Bueno... ¡Pocus Pocus! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, conejito! ¡Animal, ten cuidado! ¿Lo está haciendo otra vez? ¡Mejor salgamos de aquí! ¡Corran, corran! ¡Vamos! ¡Ay, rené Arturo se está dedicado a destruirlo todo! ¿Ahora qué hacemos? Lo único que podemos hacer es apegarles a nuestro plan ¿No es así, Fosilot? Así es, rené Arturo A ver, permíteme ayudarte, Fosilot ¡Ah! ¡Parafoles! Bien, rené Arturo Nos hemos apegado al plan ¿Y ahora qué? Bien, eh... ¡Adelante, rené Arturo! ¡Acaba con el caballero negro! ¡Ay, caracoles! Sí que está demasiado grande, ¿no lo creen? ¡René! Está bien, está bien ¡Atrás, malvado caballero negro! Mis caballeros de la mesa de juegos y yo ¡Te ordenamos que te rindas! ¡Nosotros te apoyamos desde acá, rené! ¡Ay, ¿y ahora qué hago? Debe haber alguna forma de controlar esta cosa ¡No, oh! ¡Sin querer activé su ariete volado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Divertido! ¡Ay, ya cállate, animal! ¿Quién es? ¡Es tan barjabote empezará su vida! ¡Ah, espera un minuto! ¡Oh, sí, no! Muy bien, amigos Digámosle hasta nunca al caballero negro ¡Sí! ¡Hasta nunca! La puerta del guardarropa está abierta Rápido, Kiko Empújalo hacia el guardarropa Está bien Lo intentaré ¡Lo logramos! ¿Cómo lograste controlarlo? Ese es el problema No estoy seguro Pues entonces presiona todos los botones ¿Se encuentran bien? ¡Sí! Kiko, siento mucho Que se haya arruinado tu juguete No lo lamentes Creí que tendría que ser su prisionero para siempre Hola, niños ¿Les gustó jugar con mis juguetes? Ya lo creo, Nani ¡Sí! Tus juguetes son mucho más divertidos que el de Kiko Ese... Transgorobot ¡Oh, Kiko! ¿Pero qué le pasó a tu robot? ¿Qué te parece, Nani? Apuesto a que podré armar una docena de juguetes con todas estas piezas ¡Sí! Podemos crear nuestros propios juguetes utilizando tan solo nuestra imaginación ¡Cierto! Esto puede ser un bonito auto Miren, yo hice un helicóptero Este puede ser un deslizador para la nieve Aquí está el control ¿Qué? Yo soy Gonzo Robot El robot fenómeno de alta tecnología Y estoy fuera de control ¿Qué? Que me controles, mi reina ¿Qué te parece esto? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la luz? ¿Qué te parece? ¡Ay! ¡Estoy en la dimensión desconocida! ¡Ah! ¡Ah!